Desde el McLaren P1 al Maybach Accelero, estos son los 10 carros más caros del mundo. 10. McLaren P1 El McLaren P1 es el nuevo superdeportivo híbrido del fabricante automotor inglés McLaren. El coche de concepto debutó en el Salón de París en el 2012 y es el tan esperado sucesor del McLaren F1. Este utiliza energía híbrida y tecnología de la Fórmula 1. El estilo del P1 está influenciada por el McLaren MP4-12C, pero con paneles de la carrocería agregados para hacer que el coche parezca agresivo. Es capaz de alcanzar 385 km por hora, pero está limitada electrónicamente solo a 350. El P1 acelera de 0 a 100 km por hora en menos de 2.9 segundos. Número 9. Pagani Huayra Es el automóvil superdeportivo producido por la empresa automovilística italiana Pagani. Esta fue fundada por el argentino autodidacta Horacio Pagani. El nombre proviene de Huayra. Significa viento en la lengua quichua. Fue presentado el 18 de febrero de 2011 en la sede de Pirelli en Milán. Debido a su peso, consigue acelerar de 0 a 100 km por hora en 3 segundos. Alcanza una velocidad final de 380 km por hora. Actualmente hace una aparición en Gran Turismo 6 en 3 versiones. Número 8. La Ferrari. También conocido por su nombre proyecto F-150 o F-70. Es un automóvil superdeportivo híbrido de edición limitada del fabricante italiano Ferrari. El automóvil y su nombre definitivo fueron revelados oficialmente en el Salón del Automóvil de Ginebra en el 2013. Es una biplaza con carrocería coupé de dos puertas, equipado con un motor central trasero, longitudinal y tracción trasera. La caja de cambios de la Ferrari es de doble embrague y 7 marchas y los discos de freno son cerámicos. Según los datos oficiales, la Ferrari tiene una velocidad máxima de 378 km por hora. Acelera de 0 a 100 km en 2.92 segundos. Este es el primer vehículo híbrido de la Ferrari. Número 7. Aston Martin 1-77. Es un automóvil superdeportivo producido por el fabricante inglés Aston Martin. Este apareció por primera vez en el Salón de París de 2008. Solo se producieron 77 unidades. Este coche consta con un chasis monocasco de fibra a carbono, la carrocería de aluminio y un motor de 7.3 litros V12, de más de 760 CV. La velocidad máxima fue estimada en 330 km por hora, pero las pruebas reales en diciembre de 2009 mostraron una cifra de 354. Número 6. Koenigsegg Agera. Es un automóvil superdeportivo biplaza que es producido por el fabricante sueco Koenigsegg desde el 2011 casa que diseña automóviles exclusivos. Este debutó en el Salón de Automóvil de Ginebra en el 2011, coincidiendo con el décimo quinto aniversario de la empresa. Esta empresa produce autos casi de manera artesanal. Es por eso que los automóviles son más exclusivos que las marcas como Ferrari o Lamborghini. Este alcanza una velocidad de 0 a 100 km por hora en 2.2 segundos, de 0 a 200 en 7 segundos y de 0 a 300 en 12.5 segundos. Número 5. El Bugatti Veyron Super Sport. El Bugatti Veyron es un automóvil superdeportivo diseñado y desarrollado por el grupo Volkswagen y producido en Moleschain. Durante el año 2010 salió la versión más potente del Veyron, el Super Sport, que consta con un motor similar al de Veyron corriente pero con 1.200 cv de potencia a 6.400 rpm. Se trabajó intensamente en su reducción de peso utilizando mucha fibra de carbono. Marcó un récord Guinness de velocidad de más de 430 km por hora. Número 4. El Pagani Sonda. Es un automóvil superdeportivo producido por la empresa automovilística italiana Pagani desde 1999. Se producía aproximadamente 10 unidades por año. Es un automóvil con motor central trasero y con carrocería de dos asientos coupé o descapotable. El material de construcción es fibra de carbono principalmente. Algunos principios de la ingeniería del Sonda fueron realizados por el campeón de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio. Este modelo originalmente iba a ser llamado Fangio F1 pero tras la muerte de Fangio en el 95 se lo llamó Sonda, en honor a un viento seco y cálido característico de la zona andina del oeste argentino. Número 3. El Lycan Hypersport. Es un exclusivo automóvil superdeportivo coupé desarrollado por la empresa libanesa W Motors y fue diseñado por Anthony Giannarelli, un diseñador inglés egresado de la Universidad de Coventry. Cuenta con un motor de seis cilindros de doble turbo de posición media de 750 cv. Alcanza los 100 kilómetros por hora en 2.8 segundos. Número 2. Lamborghini Veneno Roadster. Es un automóvil superdeportivo fabricado por Automobili Lamborghini SPA. Fue presentado en el Salón de Automóvil de Ginebra en marzo del 2013, limitado a tres unidades coupés construidos en el 2013 y nueve convertibles en el 2014. Su diseño está basado en el aventador y enfocado principalmente en la mayor eficiencia aerodinámica posible. Esto hace que mejore la estabilidad en las curvas, buscando que el veneno brinde una experiencia cercana a la de un prototipo de carreras. Cuenta con una potencia máxima de 552 KW 750 cv, que llevan al veneno a acelerar de 0 a 100 en 2.7 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 355 kilómetros por hora. Número 1. Maybach Accelero. Es un prototipo automóvil deportivo de lujo presentado en abril del 2013. Tiene un motor de gasolina V12 Biturbo que desarrolla 700 HP y espacio para dos pasajeros. El diseño fue encargado a Fulda Tires. Fulda está utilizando este Maybach como vehículo de referencia para probar la nueva generación de neumáticos anchos. La marca de lujo alemana creó este modelo único desde una interpretación moderna de sus legendarios coches aerodinámicos de los años 1930.